¡Suelta el silbato! ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Están jugando el partido! Perú contra Argentina. Abram. Advíncula. Jueva. Abram. Flores. La juega profunda. ¡Guerrero! Brillante el arquero. Espectacular. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba. ¡Gana arriba, cabezazo! ¡Qué cerca se quedaron de la gloria! Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. ¡Guerrero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Perú! Un error tremendo que lo está pagando muy caro. Guerrero. ¡Guerrero rellenó bien y provocó el error del rival. Deben estar lamentándose por no haberla reventado. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este primer gol es vital. Pero todavía queda muchísimo tiempo de juego. Otta Mendy. Mantienen la posición en el centro del campo. Pero sin llegar al área. Está bien. No hay que desesperarse. Paredes. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Tapia. La juega con el arquero. Más atrás al arquero. Abram. Messi. 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 Gol. 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 El minuto de la desgracia. Fue para toda la defensa. Bueno. Podría verse como un error forzado. Porque la presión en la salida fue realmente buena. Se reanuda el encuentro por un empate en el marcador. Este gol les devolvió el alma al cuerpo. Será interesante ver si logran mantener este envión. Tapia. Abram. Tapia. Cueva. Flores. La pelota la tiene Guerrino. Carrillo. Recibe el pase en el área. Es un pase. Le entró el arco. Gol. Gritalo. Gritalo. Gol. Que explote la garganta. Gol. Que explota el corazón. Golazo. Qué regalo de la defensa. Lo dejaron cara a cara con el arquero. Guerrero intuyó dónde tenía que esperar el pase de su compañero. Y justo fue ahí. Se conocen de memoria. Acá es donde se nota el trabajo durante la semana. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja. Y para poder serenarse. Tapia. Recupera la pelota. Trauco. Cuando mira el reloj y marca que se ha terminado la primera mitad. Final de los primeros 45 minutos. Hemos visto un primer tiempo muy interesante. Muy atrapante. Con tres goles. Y una ventaja mínima. Veremos qué pasa en la segunda parte. La ventaja en el marcador es mínima. Igual que la diferencia que hubo entre los dos equipos. Si mantienen este nivel de juego, el partido se va a definir solo por algún detalle. Tiro libre, dice el árbitro. Sarabia. Entra muy mal. Es infracción. Y se luce el uno con este atajadón. Dybala hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Flores la tira lejos de su campo. Gran pase a través de la defensa. Va a llegar. Controla la pelota. Atención, Guerrero. ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Ahí está el autor del gol. Aumentan la diferencia. La distancia en el marcador es de dos goles. ¡Qué definición, amigos! ¡Y qué jugada! ¡Sencillamente extraordinario! Se metió dentro del área con una gran corrida. Y después fue puro olfato del gol. Gran jugada y mejor definición. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Tripleta histórico. Volvió loca la defensa durante todo el partido Qué gran rendimiento Una linda ventaja de dos goles A ver cómo sigue esto Es lo que buscaba el técnico Una diferencia que permita tener mayor control Mayor serenidad ¡Di María! Señoras, señores, este arquero taja todo lo que le tiran Lo marcan, lo encima todo el tiempo No quieren que la toque Tuvo que hacer tres goles para que se dieran cuenta de lo peligroso que es Por favor Tapia Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Cueva, abre el juego por la izquierda Cueva Busca al delantero, a ver si lo encuentra La resuelve, reventando esa pelota Tibala Se lleva la pelota Barre con fuerza Y le quita limpio la pelota Traba lucha y gana el balón Salen de contragolpe Abre la defensa con un paso entre líneas Nadie levantó la bandera Puede ser el gol Tagliafico Al partido libre Nada que discutir No, hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota Cueva Cueva Tapia Cueva Abram Tapia El arquero toma la pelota A ver que dice el cartel luminoso Tres Sí señor Tres Tres minutos de descuento Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento Lo toca Clarito Estilo libre Arriesgó de más con esa entrada durísima Y está correctamente amonestado Se puede justificar una infracción Si es un intento leal de lucha por la pelota Pero eso fue totalmente innecesario Agüero Di María Cueva Carrillo Amigas y amigos del fútbol Se ha terminado el partido El árbitro decide finalizar El partido final del juego